Los caminos Madre mía Los caminos Madre mía Terrores marinos ¿Aquí en medio de la sabana terrores marinos? No sé yo Alá Alá, la tienes que dar así para darle yo el toque Shhh Cuidado Vamos Vale, que no se vea esto ¡Hola! Cuidado, eh Cuidado, lo llevo yo Uy, esto no entiendo yo como va, eh Hay que darla Hay que darla Hay que darla Hay que darla No le des tanto que tenemos que ir para abajo también Yo le doy yo No le tienes la Yo de aquí la tengo Vamos ¿Vamos? Déjame comentar Si tenemos en el cohete ese Déjame a mi, ¿vale? Lo puedes meter en el barrio, ¿no? ¿Es eso? Ya le doy yo, ya le doy yo Hola Uy, el bicho Fijo, yo creo que estamos ante otra pantalla Como la de la vagoneta Que nos va a costar horrores Uff, un globo Corazoncito Ay, 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 ay Hay que ir Ay, 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 ay ¿Cómo me salto todos los...? Un cerdo, un cerdo Bueno, al menos salimos desde aquí ya A ver si encontramos un corazón Uff, estos son muy difíciles, ¿eh? Por abajo Vamos, salta No sé si hay que mantener pulsado el A Un toque, un toque Es que no hablas Vamos, van a gastar todos los globos Ay Ay No te creo Estaba a punto de llegar a donde había un cerdete seguro Bueno Es que es un piquete Esto Ahora que voy a bajar Es que voy a pasar el punto del cerdete El cerdete Uff Que alivio Cuando veo un cerdo me pongo un incontento Uy, estamos en el final de la pantalla Porque salió la G ya El bicho, el bicho, el bicho El bicho El bicho Cuidado, cuidado Dios mío El color quiere decir que van por arriba O por abajo Los morados van por arriba Los azules van por abajo Bueno Vamos, que es el final ya Yo creo que la parte difícil la hemos pasado Eso es porque veníamos con un corazón solo Voy a aprovechar las monedas estas Los azules por abajo hemos dicho Los morados Por arriba Este va por arriba, ¿ves? ¿Por qué? Porque son así Así no lo ha puesto el juego Lo que pasa es que por abajo Quiero salvarme del bicho Y me doy igual Uy, que nos hemos quedado sin fuerza Uy, uy Sube, sube, sube Está arriba el Esto es su, 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 papá Venga, va Oh, no ¿En serio? Haz dado tú ¡Suscríbete! 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 Gracias.